¡Qué rico que estés ahí! Jugando y cantando es fantástico Yo soy tu amiga, te doy mi mano Y un beso en tu mejilla Sueña, ríe, yo quiero que vivas así Cada día un ratito conmigo serás feliz Ríe, yo quiero que vivas así Cada día un ratito conmigo serás feliz ¡Suscríbete al canal!